Quiero regalarte una sonrisa Compartir mi gozo y alegría Cambiar ese llanto y desalento Para que veas lo que es vida Puedes enfrentar tus miedos y temores Que solo en tu mente están Alza tu mirada y ve hacia el frente Sonríe y verás como se siente Sonrisa que sale del alma Sonrisa que grita mi esposa Si sabe de ello comparte una sonrisa Es un buen remedio para toda enfermedad Si sabe de ello comparte una sonrisa La tristeza se va y gobierna el amor Si hoy hay odio en tu corazón Yo tengo el remedio perfecto para ti Solamente tienes que sonreír Y así podrás ser feliz Sonrisa que sale del alma Sonrisa que grita mi esposa Si sabe de ello comparte una sonrisa Es un buen remedio para toda enfermedad Si sabe de ello comparte una sonrisa La tristeza se va y gobierna el amor Si sabe de ello comparte una sonrisa Es un buen remedio para toda enfermedad Si sabe de ello comparte una sonrisa La tristeza se va y gobierna el amor Sonrisa que sale del alma Sonrisa que grita tristeza Sonrisa que sale del alma Sonrisa que grita mi esposa Sonrisa que grita tu mamá Si sabe de ello comparte una sonrisa Si sabe de ello comparte una sonrisa Es un buen remedio para toda enfermedad Si sabe de ello comparte una sonrisa Ya sabe de ello comparte una sonrisa Si sabe reír con parte una sonrisa, es un buen remedio para toda enfermedad. Si sabe reír con parte una sonrisa, la tristeza se va y gobierna el amor. Si sabe reír con parte una sonrisa, la tristeza se va y gobierna el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!